El director del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, Héctor Amesjo Acardiel, dijo que Veracruz Puerto, Córdoba, Orizaba, Jalapa, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Coatepec son los siete municipios que tienen el mayor número en alfabetas. Manifestó que son los municipios más poblados, pero el fenómeno se debe a la migración, pues han llegado personas de otras entidades federativas que no saben leer ni escribir. Así también dijo que están apoyando a 10 mil mujeres de entre 10 a 12 años que no saben leer ni escribir y que son madres por la cultura patriarcal que aún prevalece en los municipios indígenas de la región de Orizaba. Allí estamos hablando fácilmente de unas 10 mil mujeres de 10 a 12 años que son madres solteras jóvenes en los alrededores del volcán de Orizaba. Es un asunto cultural. La gente, como hace 100 años, los papás quieren tener más bien hijos para que les ayuden en el cultivo. A las niñas les dicen eres una boca más, no tengo para mantenerte, aunque la escuela esté enfrente no las apoyan, le dicen cásate y búscate quien te mantenga. Eso se sigue dando en esa zona y ahí estamos muy metidos. El director del IBEA dijo que hasta el momento han gestionado 3 mil becas de los RIS municipales para ese grupo. Asimismo manifestó que actualmente el 7.9 por ciento de la población veracosana no sabe leer ni escribir, por lo que no cesan los trabajos de alfabetización. Javier Salas Hernández, RTB Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.